El Mumbai City Football Club tiene su sede en Bombay, en el estado de Maharashtra de la India. Participa en la Superliga de la India, máxima categoría profesional. Fue fundado en agosto de 2014 y es una de las ocho franquicias que participaron en la primera temporada de la Superliga. El equipo está controlado por un consorcio inversor, liderado por el actor Rambir Kapur, el inversor Keike G. Saldania y el empresario Vimal Parekh. El Mumbai juega en el DY Patil Stadium con un aforo para 55.000 espectadores. El estadio también es un estadio de cricket y el segundo mayor de la India de su categoría. Con motivo del nacimiento de la Superliga de India, se sacaron a subasta ocho franquicias para la temporada inaugural. La ciudad de Bombay, que ya contaba con un club en la primera ligue, fue una de las elegidas para el nuevo torneo. Entre las ofertas presentadas, la vencedora fue una alianza de empresarios liderada por Rambir Kapur, actor importante en la escena de Bali Ud, y el empresario Vimal Parekh. El equipo fue presentado en sociedad el 30 de agosto de 2014, con la incorporación del inglés Peter Reid en el banquillo y el regreso al fútbol de Friedrich Ljungberg como jugador franquicia. Poco después se anunció la contratación de los veteranos Nikolas Anelka y Manuel Friedrich. En el draft indio, la primera elección fue el guardameta internacional Subrata Apal. En su primera temporada en 2014, contaba con jugadores como Nikolas Anelka, al final a cabo en séptimo U puesto de ocho equipos. En su segunda temporada en 2015, Anelka asumó las funciones de entrenador y jugador. El equipo solo ganó cuatro partidos, y acabó en un discreto sexto puesto. En la temporada 2016, ficharon al delantero Diego Forlán, quien marcó el primer hat-trick en la historia de la reciente Indian League. Lograron llegar esta temporada a semifinales en los playoffs. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.